¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes y bienvenidos a La Farmacia en Casa. Hoy nos acompaña la farmacéutica Sagrario Pérez de Agreda, que es la farmacéutica responsable del Centro de Información del Medicamento. El segundo apellido creo que no va a ser, bueno, el primer apellido compuesto. El primer apellido. Pero es de Agreda eso. Y además has dicho farmacéutica responsable, cosa que me parece muy bien que me subas el cargo, pero en realidad estamos aquí trabajando dos farmacéuticos en el Centro de Información del Medicamento del Colegio de Ciudad Real, del Colegio de Farmacéuticos. Y hoy vamos a hablarles de la vacunación. Uno, sin duda, de los grandes logros de la salud pública más importantes de la humanidad. ¿Por qué es tan importante la vacunación? Un mundo, además, apasionante, por ejemplo, para ti. A mí me gusta mucho todo el tema de vacunas. Pues es tan importante porque siempre se dice que la vacunación, junto con la potabilización del agua, es las dos medidas que han salvado más vidas a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso es tan importante la vacunación. Que yo creo que muchas veces hay muchas personas que no son conscientes de esto. Y, Sagario, ¿cómo actúan las vacunas? Pues las vacunas son medicamentos biológicos, que diciéndolo así de una forma sencilla, lo que hacen es enseñar al cuerpo a luchar contra las enfermedades infecciosas. Es decir, ¿qué pasa cuando te inyectan una vacuna? Pues que es como si tuvieras la enfermedad en muy, muy pequeña, digamos, intensidad. Lo que hace es, el organismo genera anticuerpos, es decir, inmunidad para protegerse de ese microorganismo. Y luego, en posteriores o posibles infecciones, ataques de ese microorganismo al cuerpo, las células inmunitarias generan anticuerpos, matan, atacan al germen patógeno, y no sufrimos la enfermedad. Y si la sufrimos, la sufrimos de una forma muy, muy, muy leve, mínima, que no es en absoluto mortal. ¿Se administran las mismas vacunas en cualquier punto de la geografía española, por ejemplo? Actualmente sí. Actualmente, desde 2017, tenemos un calendario vacunal unificado para niños, adiós, gracias, en todas las comunidades, porque antes era un auténtico caos. Tú imagínate que un niño de Madrid venía a Castilla-La Mancha y entonces había vacunas que aquí había... Bueno, ese caso no le solía haber, pero de Castilla-La Mancha y Madrid sí que lo había. Que había vacunas que aquí no le ponían, el niño no estaba inmunizado, le tenían que poner la vacuna, entonces era un auténtico caos, eso de que hubiera distinto calendario vacunal, dependiendo de la comunidad autónoma, donde se viviera, sí. Y una pregunta que yo me hago, ¿es obligatorio vacunarse, sí o no? Pues no, en España no es obligatorio vacunarse, no se puede obligar a poner ninguna vacuna, ni siquiera las que están dentro del calendario oficial vacunal. ¿Debería ser obligatorio? Pues hay mucha gente que se lo pregunta. Actualmente, a Dios gracias, tenemos tasas de vacunación muy altas. Eso hace que estemos más o menos bien protegidos, desde mi punto de vista, pero solo desde mi punto de vista. Quizás si las tasas de vacunación cayeran mucho, tal vez sería aconsejable hacer obligatoria la vacunación. ¿Y son medicamentos seguros? Pues las vacunas son medicamentos muy seguros. Tú date cuenta que están pensadas para administrarse en población sana. En población sana, que encima son niños, en su mayoría, porque sí, vale, los adultos recibimos vacunas, pero la mayoría de las vacunas las reciben los niños. Entonces, se hacen muchos estudios de seguridad antes de su comercialización, pero lo que es más importante, hay una vigilancia después de su comercialización. Bueno, eso ocurre en todos los medicamentos, pero con las vacunas es todavía más importante. Entonces, por regla general, podemos decir que sí, que son medicamentos muy seguros y que generalmente producen o provocan efectos secundarios muy leves. El dolor en el sitio de la administración, un poquito de fiebre algunas veces. Algunas son más reactógenas que otras, pero todo eso también depende mucho del tipo de vacuna y de las características de las personas que lo está recibiendo, pero generalmente son medicamentos seguros. Sagrario, cuando han pasado ya más de 200 años desde la aparición de esa primera vacuna, pues todavía hay gente que se pregunta por su eficacia. Para toda la gente más que tenga niños y que no sepa si vacunar o no, y si, bueno, si en verdad vacunarse es importante y eficaz, ¿qué le diríamos? Vamos a ver. Primero vamos a empezar por la eficacia. No son 100% eficaces, pero yo creo que es que no hay ningún medicamento ni nada en la vida que sea 100% eficaz. ¿Nos ayudan eso sí? No, por supuesto. Relación beneficio-riesgo absolutamente comprobada. ¿Por qué la gente se plantea no vacunar? Pues te voy a decir la razón. Porque ha disminuido la sensación de riesgo que tenemos de tener la enfermedad precisamente por el uso de vacunas y ha aumentado la sensación de riesgo de los efectos secundarios. A un niño que está en África no se plantea si se dice su madre si hay que vacunarle o no hay que vacunarle. No, porque ahí están luchando entre tener la enfermedad o no tenerla. Y entonces aquí pues estamos mirando cosas como las vacunas producen autismo. Las vacunas, o sea, esa idea o leyenda de que las vacunas producen autismo surgió por un trabajo que hicieron en el, que salió publicado en 1980 y tantos, me parece que fue, y que luego se ha demostrado que no tiene ninguna base real. Otros te dicen, no, es que tienen mercurio, mercurio que es tóxico para el sistema nervioso central. Bueno, pues ahora mismo ninguna vacuna del calendario vacunal de niños tiene mercurio. Y otros te dicen que si, que ya hay condiciones higiénicas buenas que por qué nos vamos a vacunar. Entonces, es lo que yo te estoy diciendo, que ha disminuido la sensación de riesgo de la enfermedad, vamos, que ha desaparecido, comparando con los, con los, con los posibles efectos secundarios que pueda tener la vacuna. Por eso es esta, pero vamos, que yo, si me preguntan, por supuesto, la relación beneficio-riesgo está siempre a favor de la vacunación y si no, pues acordémonos del famoso caso del niño de Olot, el pobre, ¿no os acordáis? Hace dos años. ¿Han recordado también? Sí, que, bueno, pues hubo un caso de un niño que se murió, me parece que fue de dicteria, porque sus padres pertenecían al movimiento antivacunas, no le habían vacunado y en un brote que hubo de dicteria, pues hubo unos cuantos niños contagiados y entre ellos los niños vacunados pasaron una enfermedad muy leve y no les pasó nada y el niño que no estaba vacunado murió. ¿Qué pasó después? Que las tasas de vacunación en Cataluña aumentaron muchísimo. Algunos padres no encuentran la razón de vacunar a sus hijos de Finlandia prácticamente que han desaparecido en España. Y eso, eso es absolutamente cierto también, pero ¿por qué han desaparecido prácticamente las enfermedades? Porque estamos vacunando y porque hay tasas de vacunación altas. Pero no tenemos que olvidar que esas enfermedades no han desaparecido del mundo, existen en otros puntos del planeta y vivimos en una sociedad en la que hay muchísima movilidad. Nosotros viajamos y hay mucha gente que viene para acá. Entonces, si no vacunamos, esas enfermedades que prácticamente han desaparecido pueden volver a repuntar y ha pasado. ¿A ti te parece que haya brotes de sarampión actualmente? Bueno, pues una enfermedad que te puede sonar de la infancia, el sarampión. Sarampión prácticamente había desaparecido de Europa y ahora mismo hay brotes de sarampión por eso, porque se ha dejado de vacunar. Entonces, no hay que olvidar que si se deja de vacunar, enfermedades que prácticamente han desaparecido pueden repuntar. Pero yo creo que la gente toma conciencia y la verdad que aquí en España la gente se vacuna, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí la gente, salvo raras excepciones, por lo menos en nuestra autonomía, aquí la gente se vacuna mucho y están, vamos, se vacuna mucho. cumple las normas y la posología del calendario vacunal con sus hijos. Es muy importante, además, porque aunque, como hemos dicho antes, la vacunación no es obligatoria, luego cuando vas a entrar a un colegio o vas a llevar al campamento a tu hijo, hay muchas veces que te preguntan si está correctamente vacunado. Entonces, pues hay que pensar en eso, aunque la vacunación es realmente importante. Y no debemos olvidar otra cosa, que los, o sea, que las personas que dicen no pasa nada, no nos vamos a vacunar porque la enfermedad no está circulando, se están beneficiando de lo que se llama inmunidad de grupo, ¿qué es la inmunidad de grupo? Como hay altas tasas de vacunación, los microorganismos que producen una enfermedad no circulan, les resulta muy difícil circular. Entonces, de esa inmunidad de grupo se benefician los que no se vacunan, tanto porque no quieren o como los que no pueden, que hay gente que está inmunodeprimida y que no puede vacunarse o que les resulta más difícil. Entonces, pues, no debemos olvidar que en el acto de vacunar también estamos protegiendo a mucha gente que... No solo a nosotros, sino protegiendo a gente que no se vacuna. Y ya es horario para finalizar, pues, algo más que, bueno, que quieras añadir. Pues, aparte de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, luego hay recordar que hay vacunas que no están dentro del calendario vacunal y que las aconsejan los pediatras y que las, pues, las madres están muy interesadas de ponerlas a sus hijos porque son muy convenientes. recordar que para que esas, o sea, para poder adquirir esas vacunas en las farmacias necesitan receta médica, que es muy importante, que no vale llegar a la farmacia y decirnos que el médico me lo ha aconsejado, el farmacéutico le va a pedir receta médica y además es su obligación. Entonces, recordarles eso, que se vacunen, que cumplan el calendario vacunal y que con las vacunas que no están dentro del calendario vacunal que acudan a la farmacia donde se la van a proporcionar y donde le van a dar toda la información que pidan pero que vayan con su receta médica. Muy bien. Pues, Alerio, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Gracias por participar en este espacio de la farmacia en casa en IMAS Televisión y hasta muy pronto. Pues, cuando queráis y muchísimas gracias por venir aquí a mi lugar de trabajo que habéis venido a mi despacho. Muchísimas gracias. Gracias, Alerio. Y a todos ustedes muchísimas gracias y recuerden que nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Hasta misma hora en IMAS Televisión La Farmacia en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!